Que me diste una familia hermosa, una familia que soñé tener. Que sabes lo que es para mí, sabes lo que es para mí llegar y tener alguien que me acompañe para comer, charlar el día, que me escuche de mis cosas. Para mí significa un montón, para mi alma, para mi espíritu, significa un montón tener ese amor y tener mi corazón cuidado y me permite ser mejor. Y salir a trabajar con ganas y ponerle el corazón a todos mis proyectos con una alegría inmensa. Así que tu amor me hace grande. Un beso, mi vida. Gracias, gracias Robert. Gracias a mi familia entera. Gracias, gracias, gracias.